hola amigos bienvenidos que gusto saludarlos hoy estamos en vivo desde energy home workout las vegas con un super equipo tengo aquí a mi lado a dubian directamente desde cuba rosy desde honduras y jesse desde el df bienvenidos a esta clase hoy tenemos una clase de abs enfocada solamente a nuestro abdomen va a estar buenísima vamos a ocupar un par de mancuernitas pero si no las tienes no te preocupes puedes hacer el ejercicio con tu propio peso así es que bueno vamos a iniciar con un pequeño calentamiento y a darle a disfrutar de esta hora del día muy bien listo chicos vámonos aquí a comenzar tocando pie con brazo contrario arriba venga ahí apretamos nuestro abdomen muy bien inhalando y exhalando con cada repetición de nuestro cuerpo muy bien eso vamos vamos arriba inhala y exhala eso muy bien sigue ahí sigue ahí venga vamos a colocar ahí las manos aquí al ladito de nuestra nuca y vamos a llevar las rodillas hacia un costado despertando ahí nuestros oblicuos muy bien codo y rodilla llévala hacia afuera y haz ese apretoncito buscando esa conexión ahí con tu cuerpo con tu abdomen muy bien vamos vamos arriba dos más muy bien y nos vamos al centro vamos ahí mantenemos las manos ahí sobre nuestra nuca llevamos la rodilla arriba y vamos a llevar los cos hacia abajo eso hace esa contracción en tu abdomen muy bien vamos vamos arriba 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 venga vamos a llevar taloncitos hacia atrás inhalando exhalando eso vamos vamos ese ánimo en el gym muy bien jumping jacks vamos también para activarnos que fluya la sangre todo nuestro cuerpo eso eso vamos sigue fuerte eso y cerramos con un medio burpee vamos posición de plancha y arriba plancha suba en salto vamos tres más aquí uno dos el último y tres muy bien excelente vamos a recuperar un poquito separamos piernas tocamos la punta de nuestro pie hacia un costado vamos al centro y hacia el otro lado muy bien vámonos abajo estirar nuestro abdomen cadera al piso mirada arriba giramos un poquito hacia atrás al centro y hacia el otro lado muy bien vamos a una posición de sentadilla aquí al frente alineamos nuestra espalda tenemos seis ejercicios tres rondas treinta segundos ya sabes diez segunditos para recuperar entre ejercicio tráete tu agua tu toallita y tu par de mancuernas muy bien listos vamos a iniciar primer ejercicio vamos a ir aquí con tus mancuernitas o sin mancuernas vamos a hacer unos butterflies llevando las mancuernas hacia atrás subo y alterno por debajo con las rodillas y luego las dos juntas primero una una y luego las dos listos chicos vámonos cuenta regresiva diez segundos equipo venga vamos a agarre con todo este abdomen ok recuerda activación vamos listos atrás uno uno los dos eso exhalo muy bien vamos arriba dale diez más última uno dos y ay 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 recuperamos muy bien si sientes tensión en tu cuello relaja tu cabeza al piso y enfócate solamente en la parte baja vámonos ahí uno uno dos juntos eso bien estiraditos esos pies let's go vamos diez segundos ya se siente ay 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 quedamos ahí recuperando este ya lo sentimos verdad chicos ya se sintió ahí en el abdomen vamos a rematarlo otros treinta vamos arriba arriba doble eso respira vamos vamos eso uno dos diez más vamos dos ay 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 último que rico trabajar el abdomen muy bien chicos vamos a colocarnos ahora para trabajar una plancha reversa puede ser con tus dos mancuernas sin mancuernas o solamente con una lo que vamos a hacer es elevación de cadera y vamos a girar hacia un ladito eso ahí lo sentí regreso y luego subo y giro hacia el otro lado ok regreso al centro y nos vamos arriba al centro al otro lado eso bien estiraditos los brazos muy bien subo eso y giro subo y giro eso vamos sube tu cadera hasta ese punto máximo muy bien regreso ay muy bien recuperamos en que zona lo debemos de sentir en la parte de nuestros oblicuos ok en esa parte lateral vámonos chicos uh dale eso regreso y vámonos uh arriba al centro arriba muy bien vamos vamos si ya lo controlaste metele un poquito más de intensidad vamos centro lado centro y lado uh eso tiempo como vamos chicos ay 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 muy bien recuperamos y vamos tercero y último de este flexiono rodillas vámonos lado centro lado centro lado centro muy bien eleva tu cadera vamos elevo contraigo elevo contraigo uh ay 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 10 segundos más vamos vamos 5 segundos uh y tiempo uh excelente chicos muy bien seguimos trabajando en el piso las abs ahora vamos a hacer unos crunches este está buenísimo ok vamos a mantener nuestras rodillas flexionadas vamos a mantener los brazos extendidos y aquí en cortito solamente vamos a subir ok apretando y contrayendo nuestro abdomen no tienes que subir muy alto lo importante es esa contracción que venga vámonos arriba ah eso 15 más arriba arriba ah uh uh eso ay 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 uh muy bien quedamos ahí recuperando en el piso respira 10 segundos relaja muy bien vamos de nuevo toma tus mancuernas extiende tus brazos y arriba eso ah vamos vamos sigue fuerte usa la fuerza de tu abdomen para subir venga 10 segundos más ah tiempo recuperamos muy bien ahí respira y vamos por otros 30 segundos equipo venga listos vámonos 10 segundos 10 segundos venga venga vamos busca esa fuerza ahí en el abdomen y sube ah 5 5 2 ah uh tiempo excelente como vamos muy bien siguiente nos vamos a colocar como en una posición de cangrejito ok vamos a estar levantando la cadera y aquí tocando la punta del pie con el brazo contrario después extiendo y regreso ok manteniendo los brazos derechitos firmes y fuertes puedes hacerlo con peso o sin peso también listos chicos vámonos 1 2 y ahí tiro regreso 1 2 eso vamos 20 más eso arriba arriba 1 2 venga venga aprieta 5 segundos último muy bien recupérate aquí estamos involucrando también nuestros hombros que se siente bastante el trabajo vamos vamos 1 2 1 2 arriba arriba eso sigue fuerte 1 2 sigo sigo venga 5 segundos último ay ay este ya nos puso a sudar muy bien recuperamos venga listos una repetición más vámonos team 1 2 pam pam eso pam pam sigo respira vamos si podemos recuerda eres fuerte aquí es donde nos demostramos esa fortaleza ay ay tiempo muy bien chicos tenemos dos ejercicios más estos dos últimos los vamos a realizar sin peso ok nos vamos a colocar de un costado mano aquí sobre nuestra nuca y vamos a estar haciendo aquí los runners como corriendo pero de ladito ok activando ese oblico que se sienta el apretoncito listas chicas vamos vamos sobre el codo mano en la nuca venga corro ahí ay este se siente rico con razones de los favoritos de dubian venga activa ese oblico vamos vamos 15 segundos pedaleo 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 activación vamos 5 dale 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 3 2 ay tiempo está bueno está bueno muy bien nos giramos del otro lado para trabajar el otro oblicuo listos ahí vamos vamos eso activa activa dale 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 vamos 15 segundos más sigue pedaleando pedaleando eso vamos 10 segundos más uno tras otro es movimiento continuo 5 3 2 vamos muy bien vamos a hacer 15 segundos 15 segundos comenzamos dale 15 segunditos vámonos vámonos eso síguelo ahí síguelo ahí vamos 3 2 1 cambio sigo ahí sigo ahí ay eso 10 segunditos más 5 apriétale 3 2 tiempo ok chicos muy bien vamos a cerrar con una plancha las planchas son muy buenos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen esta vez la vamos a hacer sobre nuestros codos y aquí vamos a estar elevando en un pike eso llevo para atrás cadera arriba y regreso a la posición de plancha sin colgar el abdomen ok siempre trata de mantener esa posición como encorvando un poquito tu espalda y activando el abdomen listos chicos vámonos ahí atrás estiro y regreso a plancha muy bien eso atrás más eso inhala exhala exhala muy bien vamos vamos 5 segundos uno más descanso ay 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 aquí es donde empieza el sudor a surtir efecto vámonos venga estamos en el último atrás regreso a plancha eso hasta arriba muy bien muy bien vamos atrás levanta cadera muy bien vamos uno más tiempo ya estoy sudando ok equipo vámonos a los últimos 30 y terminamos arriba venga ciérralo fuerte ok son tus últimas repeticiones vamos sigue dando tu mayor esfuerzo excelente atrás y regreso aprieta mantén contraído tu abdomen vamos 5 segundos más vamos último y se acabó como nos fue equipo que tal chicos ay muy bien bien vamos a quedarnos aquí en el piso ya que estamos recostaditos relájate un poquito toma agua vamos a estirar un poco nuestros oblicuos colocamos mano a un costado del cuerpo eso recuerden muchachos algo bien importante ok el hacer abdominales no quiere decir que estamos quemando la grasa directamente de nuestro abdomen lo que estamos haciendo es fortalecer el músculo del abdomen el core los oblicuos lo estamos fortaleciendo con el ejercicio pero el abdomen se marca bajando tus niveles de grasa y eso va directamente relacionado con tu buena alimentación y tu nutrición ok así es que siempre cuida comer sano comer lo más natural posible no excederte en las calorías y seguir activando tu cuerpo todos los días ok así vas a notar ese abdomen marcado con constancia con tiempo también y con esfuerzo de tu parte vamos arriba levantando cadera muy bien ahí entrelazamos nuestros brazos dándonos un abrazo fuerte vamos de un costado al otro muy bien subimos despacito incorporando nuestro cuerpo nos vamos a un costado llevando el brazo hacia arriba muy bien y cambiamos hacia el otro lado excelente por último toma aire inhala profundo exhala y eso fue todo por el día de hoy chicos espero que hayan disfrutado la rutina gracias Dubian gracias Jesse gracias Rosy gracias a todos ahí en casita y nos vemos en la próxima chicos woo Gracias por ver el video.